Escucha usted la esencia del guaguancó Escucha usted la esencia del guaguancó La rumba que ya te llaman y el tambor que la reclaman Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted la esencia del guaguancó Escucha usted la esencia del guaguancó La rumba que ya te llaman y el tambor que la reclaman Y un coro que dice así Y un coro que dice así La esencia del guaguancó La esencia del guaguancó Escucha usted la esencia del guaguancó Venme pa' que vacile mi gente buena Y aquí te la traigo yo Escucha usted la esencia del guaguancó La esencia viene del alma La esencia soy yo Escucha usted la esencia del guaguancó La rumba buena te está llamando Y aquí la traigo es esa bronce con mi sol Sí Escucha usted, la esencia del guaguacó Me perro, pero bueno, el aroma te llama Y aquí te la traigo yo Escucha usted, la esencia del guaguacó Oye, pa' que la goce la pueda ahora Aquí le traigo yo el guaguacó Escucha usted, la esencia del guaguacó Me perro, pero bueno, sabrosa que está en el sol Escucha usted, la esencia del guaguacó Pa' que la goce la salsa Pa' que la goce la salsa con sabor Escucha usted, la esencia del guaguacó Ven, ven, pa' que la goce rompero ahora Pa' que la goce la salsa como yo Escucha usted, la esencia del guaguacó Mira cómo suena esa campana Como suena ese tambor bonbo Escucha usted, la esencia del guaguacó Mira cómo repican esos timpales Sabroso, sabroso Escucha usted, la esencia del guaguacó Mira la esencia del guaguacó Mira la esencia del guaguacó La esencia del guaguacó Escucha usted, la esencia del guaguacó ¡Salsa!